Incipit Recuerden este término se refiere a las primeras palabras de un texto Muchas veces en los textos antiguos o se perdió el título o simplemente nunca existió Entonces les llamamos exactamente por las primeras frases que aparecen Como en la Biblia Bereshit en hebreo quiere decir Génesis en el principio Y por eso le llamamos así a ese texto El gran escritor de ciencia ficción Clifford D. Simak hizo una recopilación de cuentos que se llama Ciudad Escuchen el principio, el incipit de ese texto de ciencia ficción En las noches de plenilunio los perros cuentan a sus cachorros cuando la tierra estaba habitada por hombres A los daltónicos se les dificulta distinguir Entre el color rojo y el verde Y por eso no tienen problemas para ver los colores de la bandera mexicana Aunque vean el rojo primero y el verde al final Después del escudo donde una serpiente está devorando a un águila Bienvenido Los forenses sostienen que un cadáver cuenta muchas cosas Hablan sus heridas por ejemplo sobre la mecánica de la muerte Su temperatura que permite datar el fallecimiento El contenido de su estómago para conocer cuál fue la última comida Sus vísceras que revelarán si la víctima ha ingerido algo tóxico Pero hace ya varias décadas la ciencia forense se ha nutrido de muchos más rincones La dactiloscopía, la balística, la documentoscopía Y hoy hay todo un relenco de científicos de distintas especialidades para el servicio de la justicia Químicos, biólogos, entomólogos, ingenieros informáticos, psicólogos Una de las últimas disciplinas en incorporarse a este batallón de ciencias forenses Ha sido la lingüística El análisis de las palabras dichas o escritas Igual que un fragmento minúsculo de piel en una uña de la víctima Puede delatar a un asesino La construcción de una oración La utilización de un vocablo o un determinado acento Puede ser la perdición de un criminal La prueba sobre la que cimentar una acusación Este libro que tengo en las manos Que es de Sheila Keralt Una lingüista forense Se llama Atrapados por la Lengua Es de Editorial Laruz Y habla justo de esos casos que están resueltos Gracias a la lingüística forense Así que la próxima vez que ustedes No solamente escriban un anónimo Así una carta de las que se solían poner antes Sino que escriban un tweet Manden un mensaje en Telegram Aguas Porque si hay ahí un delito Los lingüistas forenses pueden atraparlos Muy buenas noches Sabemos lo que somos Pero no sabemos lo que podemos llegar a ser Parlamento de Ofelia En Hamlet De William Shakespeare Acto IV Escena V Sabemos lo que somos Pero no sabemos lo que podemos llegar a ser Y aquí estamos los cuatro dichosos ¿Quién sabe qué podemos llegar a ser? Dichosos O a hacer Muy bien Bueno pues Tenemos nuestra pregunta en redes Ya hace un rato Pongan atención ¿Crees que la inteligencia artificial Llegue a escribir libros Tan buenos O mejores Que los de los futuros escritores? ¿Por qué lo crees? Ya nos están contestando algunos Luego iremos leyendo Sus respuestas Con mucho gusto Bien Nos pregunta Aquí zona preescolar ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Qué se aprende en la escuela? Si aprende ¿No? Si acaso aprende Algo Algo Seguramente aprenden Seguramente Ojalá Hasta en las peores escuelas Se aprenden cosas Bueno Hay muchísima literatura Al respecto Pero en los últimos años Ha habido pues mucha investigación Ya más propiamente científica Usando tecnologías Como la resonancia magnética Para ver qué es lo que ocurre Dentro de las cabezas De las personas Y sobre todo pues midiendo Los resultados Muchas veces Experimentalmente En experimentos controlados Y la conclusión es Que sobre todo hay Bueno Alguien lo puede enumerar De manera distinta Pero hay básicamente Tres Elementos Que son Importantísimos Para el aprendizaje Para que podamos aprender Y que es importante Conocerlos Porque Pues es la única manera En que medio Podemos llegar a cumplir Esa frase Que parece muy moderna Y que en realidad Existe desde la antigüedad Que es la frase De aprender A aprender Entonces es importante Saber cómo aprendemos En ese sentido Eso es aprender A aprender Entonces primero que nada Pues el primer elemento Importantísimo En cualquier proceso De aprendizaje Es la atención O la atención activa Es cierto que De manera distraída Podemos aprender algo Pero la diferencia Entre aprender algo Simplemente porque Lo oyes Repetidas veces por ahí Y aprender algo A lo que le prestas atención Con lo que estás comprometido Donde realmente Tú sabes que estás Poniendo atención La diferencia Es abismal Entonces aprendemos Muchísimo más Cuando le prestamos Atención a algo Y lo hacemos Digamos Voluntaria Conscientemente De manera activa Y sobre todo Si nos cuesta trabajo Prestarle atención Si realmente Hacemos un esfuerzo Al prestar atención Entonces tenemos Un aprendizaje Muchísimo más eficaz El segundo elemento La segunda fase Digamos Del aprendizaje Es doble Y yo siempre uso Pura SAS Para todas estas cosas Aunque en la literatura Se encuentra de otra manera Yo digo que Primero es la atención Luego es La anticipación Y el aprovechamiento De errores Ese segundo elemento Es doble Anticipación Y aprovechamiento De errores Somos Vallesianos Creo que alguna vez Hemos hablado aquí De la probabilidad Vallesiana Pero podemos decirlo Con una metáfora Más bonita Que es que Somos como un arquero Que dispara Y en función De la expectativa De donde quiere atinarle O sea Tiene una anticipación De donde quiere atinarle En función De la diferencia Que hay Entre lo que Entre lo que Él anticipa Y el resultado Ajusta Su mente Ajusta sus expectativas Ajusta su conocimiento Entonces Anticipamos Muchas cosas Y luego Corregimos En función De nuestros errores Es lo que hace un niño Cuando aprende a caminar Cuando Santi Aprendió a caminar Pues ahí iba Se animaba No se animaba Y muchísimas veces Se caía Y él mismo Empieza a ajustar En función De sus caídas En función De que ya no quiero caer Entonces empiezas A hacer ajustes En función De la respuesta Que te da la realidad Entonces tienes Una expectativa Como el arquero Y al mismo tiempo Ajustas Ese segundo elemento Es fascinante Y yo incluso digo La estupidez Consiste en que La realidad Te dice cosas Y tú no quieres Ajustar tus expectativas A lo que dice la realidad Yo quería decir una cosa Me gusta mucho Como lo estás planteando Pero Tiene que ver también Eso Que es el aprender De quien está aprendiendo Con Con quien está aprendiendo No por supuesto Es decir Hay un proceso De socialización Pongo un ejemplo Pongo un ejemplo Muy pedestre Pedestre y chiquito Porque yo era chiquito Es decir Yo estaba enamorado De mi maestra De primero De primaria Decía Que maravilla De maestra No porque estuviera Enamorado En términos De enamoramiento Pero hay una relación Afectiva Claro Hay una relación Afectiva Y por eso La relación Afectiva Que tiene que ver Con el Quien te está Enseñando Eso Es básico Es decir Uno no No aprende Cuando quien le está Enseñando Es Alguien Que es Absolutamente Ajeno Yo me acuerdo Una vez le pregunté A Gerardo Herrera Corral Al científico mexicano Nuestro científico De cabecera Nuestro científico De cabecera Autor Nuestro físico De cabecera Nuestro físico Le pregunté A que recordaba De su primaria Y fue muy bonita Su respuesta Porque me dijo Mira Me acuerdo que Tuve una vez Un maestro Que llegaba Y con una guitarra Y nos cantaba Y a veces nos traía Un pastel Y le digo Pero ¿Te enseñó algo? No Pero me dio la impresión De que él quería Que fuéramos felices Y eso se me quedó Grabadizo No entender a ser feliz No es poca cosa No, pues es importantísimo Pero Digamos Eso Definitivamente Es muy importante Solamente déjenme Terminar Mis tres elementos Termino Mi tercer elemento Y ya Ya diga Cada quien Lo que quiera Sí Porque son Mi tercera A Yo lo divido En puras A Y la tercera A Después de la atención De la De anticipación Y el aprovechamiento De errores La última A Es la Asimilación El afianzamiento La consolidación Si quieren decirlo así Y la Y que es también La automatización Es decir Una cosa es Aprender algo Que en el momento Sientes que aprendes Y otra cosa es Realmente aprenderlo a hacer El ejemplo más claro Es cuando aprendemos a leer O sea El niño que sabe leer Las letras Sabe leer Pero realmente Para aprovechar Su lectura Lo que tiene que hacer es Una práctica constante Para afianzar Ese conocimiento Para automatizarlo Incluso se calcula En tres años El tiempo que le lleva A un niño Que pasa De deletrear O sea De leer Leyendo las letras Que es un proceso Secuencial O sea Ves una letra Ves la que sigue Ves la que sigue Eso es secuencial A hacer un procesamiento Paralelo Que es cuando Ya los lectores Avesados Pues la verdad es que No vemos de letra en letra Leemos palabras O incluso frases enteras Eso es un procesamiento Paralelo Esa automatización Ese afianzamiento Esa consolidación A un niño Le toma En general Tres años En promedio Que es bastante Pero es una cosa De repetición 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 Es el entrenamiento Y para entrar Con las A Y acompañarte Con otra A Venga Está la A De A ver los letreros Es decir Cuando alguien Aprende Un niño Aprende Hay una A Que es la A De asombro Es decir Yo 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 veía muchos letreros Y mi papá decía Para acá es Cuernavaca Para acá es Chilpancingo Como fuera Pero la A De asombro Es decir Ay caray Los letreros Hablan Claro ¿Cómo llego aquí? ¿Qué es lo que dicen? Es decir La A De asombro Es El asombrarte De que Las palabras Te digan Cosas Yo 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 nada más agregaría Que se puede Conectar con todo esto Que Es muy importante Que Te des cuenta Que no sabes algo Que no sabes algo Porque entonces Se genera como Como un vacío Como un vacío En el cual Tú vas a eso Porque cuando uno Está explicando algo Digo yo como maestro Que me le he pasado Dando clase Cuando Los alumnos Descubren realmente Que necesitan saber eso Que eso está Muy cerca De lo que De lo que ellos saben Que está muy muy cerca Y que les va a completar En cambio Si les estás hablando De algo muy lejano Sí Germán Pero vete Vete a un chavo Muy chiquito Tiene que ver con la anticipación Incluso el asombro Tiene que ver con la anticipación Porque una cosa Es ver un letrero Como un dibujo Y otra cosa Es darte cuenta Que habla El letrero habla Tiene que ver con la anticipación Y con ese No tanto que tú tengas Autoconciencia De que no sabes Yo solo sé Que no sé nada Eso ya es para viejitos Para Bueno En lo del asombro La filosofía Nace del asombro Decían nuestras No tengo otra Ah y es A la dichosa A la dichosa Ah sí La dichosa Dichosa palabra Del día de hoy De la misma edad Contemporáneo Palabra de origen Latino Eso es todo A ver Y tenemos para ustedes Tenemos una Libertad Buenísima De poder Ver la historia General De Veracruz En dos volúmenes Primero lean El dos Y luego Cuando digan Ah caray No entendía esto Lean el uno Porque ahí vienen Los antecedentes De lo que leyeron En el dos Es de la universidad Veracruzana Que está publicando Unas verdaderas Maravillas Olivia Teroba Que ya nos Sorprendió Con un lugar seguro Pues ahora vuelve Con dinero y escritura En sexto piso Está este ensayo En el que Pues vuelve a abordar Un poco Las dificultades Que tiene ser escritor Si ustedes Quieren hacerse escritores Para ser ricos Bueno Reconsidérenlo un poquito En la primera parte Olivia Pues hacía un poquito De ese lugar Que tiene las condiciones Ideales Para poder escribir Y dedicarse a eso Bueno pues aquí Hace esta Esta relación Entre el dinero Y la escritura Que no siempre es buena Que quita muchos mitos Pero que tampoco Es una cosa De morirse de hambre Entonces bueno Siempre es un deleite Este poder Leer a Olivia Teroba Tenemos ejemplares También de Magritte Y la vieja Perdón Magritte Y la vieja dama Magritte El famoso Detective De George Simenon Uno de los escritores Más disfrutables Y también Más prolíficos No solo De la lengua francesa Sino de cualquier Otra lengua Llegó a escribir Cerca de 500 libros 500 novelas En sus años Más productivos Hubo un año En el que escribió 38 novelas Y por eso se cuenta Una anécdota muy graciosa De que un día Hitchcock Le habla A George Simenon A su casa por teléfono Y la esposa le dice No te puede contestar Porque está escribiendo Una novela Y Hitchcock dice No te preocupes Lo espero aquí En la línea Porque así de rápido Escribía Porque iba a acabar Porque claro Tenía tiempo Para esperarse A que terminara De escribir la novela Bueno Esta es una cortesía De anagrama Y acantilado No sé si ya lo dije Y una traducción De Nuria Petit Qué maravilla Vámonos Un corte Perdón Pues aquí estamos En la dichosa palabra Está muy bueno Este programa Porque yo ahorita Estoy aprendiendo Ya mucho Pero todavía Lo que me falta Es impresionante Aquí dice En la escaleta Que los bienvenga O sea Bienvenidos Al bloque Y que Diga algunas De las respuestas A las preguntas Que hicimos En las redes La pregunta De las redes Ustedes Ya la saben Ustedes Qué es lo que Realmente creen Que la inteligencia Artificial Llega a escribir Y si puede superar A los escritores Actuales Entonces Nos dice David Herrera Lo harán Porque están basados En lo mejor De la literatura Del pasado Como la frase De Newton Verá más lejos Porque está parada Sobre los hombros De gigantes Y José Flores Celaya Dice Por el momento Ahorita no O sea Ahorita no Hay que preocuparse Pues solo Es inteligencia Y la inteligencia Sin sentimientos Difícilmente produce Algo sublime Hay un abismo Entre la inteligencia Y la sabiduría Qué bueno Que José Flores Celaya Hace esa distinción Entre la sabiduría Y lo otro Aquí llega Una pregunta Muy buena Que Que yo no entiendo Porque esta palabra Es la primera vez Que la veo Que la dice Cristal Veneciano Cristal Veneciano Supongo que es El seudónimo De quien la pregunta Cristal Veneciano No es el Cristal de Murano No hay una isla De Veneci No sé La pregúntale ahorita Murano es una isla Y ahí De ahí es el mejor Cristal del mundo Bueno fue el mejor Cristal del mundo Uno va a Venecia Nada más A comprar Y de ahí Tiene una relación Íntima con la revolución Científica O sea todo lo que Le debemos a los vidrios De Murano Es impresionante La pregunta es Qué significa Sigicias Y qué tiene que ver Con Yucatán Para acabarla De yucatenizar Sifigias Es complicada S-I Aquí la veo Escrita con S-Z S-I-Z S-Z Es complicada Es una palabra Que viene del griego Que significa unión Lo cual es un poco Confuso Porque Bueno La relación Entre esta palabra Yucatán Es Porque puede ser Que se vean bonitas Las sicigias Desde Yucatán Pero sobre todo Por un libro Que se publicó En el siglo XVIII Que hablaba de esto Las sicigias Que me va a costar Más decirlo todavía Es un fenómeno astronómico Es decir Es cuando Se produce Cuando hay tres Cuerpos celestes Que están alineados Lo cual es complicado Porque la alineación Perfecta Pues depende del punto De observación Por eso te digo Que Mérida Será una sicigia Muy diferente A la que se puedan Observar desde otros puntos Normalmente Es entre el sol La tierra y la luna Que puede estar El sol La tierra y la luna O el sol La luna y la tierra Depende de cómo Estén los movimientos De rotación Y siempre tienen que ser Cuerpos celestes Que tengan gravitación O sea No se cuentan Todos los cuerpos celestes Tienen gravitación Por ejemplo Un meteorito Tienen gravitación Bueno O sea La ley de la gravedad Afecta Una órbita No hay nada Que no tenga Orbitacionales Que sigan una órbita Alrededor del También tienen órbita Los meteoritos Solo que no es alrededor Del sol Son gigantescas Tienen un movimiento Del dominado Bueno entonces Depende de dónde Este uno Situado Pues verá Que están alineados Y entonces eso es Una observación Celeste Determinada Yo no soy científica Entonces no me meto Ahora Hay otra cosa Que se llama Las cuadraturas Cómo era la pregunta La pregunta Era nomás Sobre las puras Sigicias Ah bueno Porque el título Del libro Pero qué tiene que ver Con Yucatán Porque en Yucatán Porque el libro Se llama Hay un libro Que se llama Citigias Citigias y las cuadraturas El más antiguo libro De ciencia ficción Escrito en México Aguanta Tiene que ver con las cuadraturas El título es larguísimo Como se usaba Acuérdense del Quijote Que normalmente Los nombres de los capítulos Anunciaban casi Era un resumen De lo que venía Bueno pues el título De este nombre Es Citigias y las cuadraturas lunares Este Ajustadas al meridiano De Mérida Yucatán Bla 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 No me los entero En absoluto Porque es larguísimo Y este es un libro En realidad es Unos lo llaman cuento Otros le dicen Que es como un ensayo Otros dicen Que nada más Es una carta En realidad es una carta Tiene como 15 páginas Un poquito menos quizás Y es un texto Que escribió un fraile El fraile Rivas En el siglo XVIII Que en realidad Es como una respuesta A una supuesta Primera carta Que habían escrito Los terrícolas A los selenitas A los habitantes De la luna Y es una respuesta De Porque estaban diciendo Sobre el movimiento Bueno esta carta Se supone que este fraile No era Era mexicano Porque no aparece nunca En los archivos De los nacidos en España Que vinieron Sino que él Se supone que nació en México Y que llegó a Yucatán O sea no era de Yucatán Pero llegó a Yucatán En 1770 Es como se ocurre Con los frailes Los mandan de un lado al otro Este señor Lo que hacía era Efectivamente Que tenía diferentes cargos En diferentes monasterios Iba conociendo mucho La vida monacal Y era muy crítico Con sus compañeros Entonces esto Le causó no pocos problemas Y rencillas Pero había muchos enemigos Porque había mucho celo De a quien nombraban ¿No? Un superior Y se supone que eso Le causó muchos problemas Además era muy crítico Con el purgatorio Nunca creía en el purgatorio Era muy crítico Con la vida de los sacerdotes Bueno pero si creía En los helenitas Está todavía más demasiado No es que él leía Libros de ciencia Lo cual era todavía Mucho más raro En aquella época Era un ilustrado Me imagino Era un ilustrado Y él llamaba ignorantes A sus compañeros Pero decían que no leían Y que las cosas Que se creían Entonces él hablaba mucho De los diferentes calendarios Por ejemplo En esa carta lo menciona En este texto De los diferentes calendarios Que hay en el Es una sátira En realidad Porque decían Oye pero me estás datando Esta carta en una fecha Pero me hablas de otra Entonces claro Hace un poco esta alusión A el calendario juliano El calendario que se utilizaba En diferentes partes del mundo Y que era un desastre Antes de cierto año Que lo unificaron Entonces él hace Estas cuadraturas Que vuelve a la cuadratura La cuadratura es cuando Estos tres cuerpos celestes La Tierra El Sol Y la Luna Forman una L Cada uno está en un punto Entonces hay las cuadraturas Orientales Y los occidentales Depende de si la L Es en sentido De que la leemos O inverso Y entonces habla un poco De estos movimientos Como afectan a la Tierra Entonces dicen que Por ejemplo Cuando está esta alineación Lo que hay es Más movimiento de la corteza Y entonces puede haber Más terremotos Y las mareas Son más altas O más bajas Es decir Hay una incidencia fuerte En este momento Eso sí Bueno Pero en el siglo XVIII Es bastante importante Sí es importante Porque había habido Por ejemplo Habla de Los habitantes En otros planetas Digamos Desde Newton Se sabía eso Que la atracción De la luna Traía Además un heliocentrismo Que no había En ese entonces Y esto es muy antireligioso Por así decirlo Y de hecho Nosotros conocemos Este texto Porque fue denunciado Tuvo un juicio Por la Inquisición Y gracias a eso Este texto Quedó archivado No se conoce Nada más de él Pero este texto Aparece De hecho está En el archivo nacional En los archivos De la Inquisición En el archivo general De la Nación Pablo González Casanova Lo encontró Pero mucho tiempo después Y fue por eso De hecho Las versiones que hay Actualmente Las publicadas Añaden Pues todas las acusaciones De la Inquisición Todo el juicio Que se Y lo metieron Lo encarcelaron Al pobre fraile No porque estaba muy viejito Y entonces le dieron chance Y como ya era cerca De la ilustración Pero yo lo que iba A preguntarte Es que la palabra Sejici Es mucho más antigua O sea Se refiere Básicamente A la unión De los opuestos Pero Convirtiéndose En complementarios Bueno La procreación Prácticamente Es sinónimo De conjunción En latino Sijicias Sijicias También se refieren Al hombre y a la mujer Por ejemplo Cuando forman una pareja Para procrear Digamos Los griegos Que tienen que estar Alineados los cuerpos Si no están alineados Los cuerpos O sea Tú por ejemplo Puedes hacer un poema Tu puedes hacer un poema Amoroso Que diga Oye ¿Qué tal si hacemos Sijicias? Sí Claro Totalmente Porque es un término Y atenta a las cosas Que fue utilizado Por los latinos Incluso Desde el siglo II Está registrado Y se refería A la unión De cualquier tipo De cosa Que se conjunten Los polos Qué raro Que esté relacionado Con esto Porque no es una No es una unión O sea Es una línea Bueno Es que lo que pasa Es una reunión Es que lo que pasa Es que En el siglo XIII Los alquimistas Y los astrólogos Empezaron a usar La palabra Sijicia Para las conjunciones De planetas Y de ahí Pues ya Pasó a la modernidad Como dice Lau Nada más En el sentido Astronómico Yo pensé Que al estar relacionado Con Yucatán Iban a hablarnos De las pirámides Es que Este libro Fue como decía Germán Al principio Es considerado El primero De ciencia ficción Lo que pasa Es que hablar De ciencia ficción Tiene sus bemoles Porque pues cada quien Le pone unos Pero bueno Hablar ya de extraterrestres Y demás Pues ya es ciencia ficción Y el primero considerado Fue este texto Y fue publicado En Yucatán De hecho La portada El título Menciona Mérida O sea Llegó a la imprenta Ese texto En su momento No llegó a la imprenta Es manuscrito El que se conserva Es manuscrito Pero bueno Digamos Si hoy lo quieres Está en PDF Yo lo que quiero hacer Es ahorita Decir la dichosa definición Y la dichosa definición Dice De la misma edad Contemporánea Palabra de origen latino Está muy fácil No gogleen Piensen Por sí mismos Y tenemos Tenemos El pregonero de cuentos De Ignacio Sain Editado por Gato Blanco Con Esta versión No tiene ilustraciones Si ahí tiene alguno De Montserrat creo De Montserrat Carranza Pero en realidad Es un compendio De cuentos Que habla de cosas Y de anécdotas Cotidianas Pero que invitan A la reflexión Como todo lo que tiene que ver Con el día a día Pues termina siendo Algo relacionado Con la naturaleza humana Y con nuestra vida cotidiana Y pues están reunidos Por temas La familia La amistad El amor Etcétera Etcétera Los animales Hay también Un apartado de animales El pregonero de cuentos Y tenemos también Ejemplares De Rubén Por Nosotros Es una antología De la obra poética De Rubén Bonifaz Nuño Editada Por Pértiga La Universidad Veracruzana La Universidad Nacional Autónoma De México El Centro de Enseñanza Para Extranjeros De la UNAM El Colegio Nacional El Equilibrista Y la Fundación Para las Letras Mexicanas De manera muy importante Esta fundación Que apoya Que ya tiene años Apoyando El desarrollo Y el talento De los jóvenes Escritores mexicanos Una fundación Por la que siento Un cariño especial La antología La realiza Vicente Quirarte Con una introducción Del mismo Así es que Es un libro Que está muy bonito Además viene Con una selección Fotográfica Y algunos discursos Del propio Rubén Bonifaz Nuño No solo De su obra poética Sino también De su obra en prosa Una maravilla Rubén Por nosotros Y para ustedes Este libro Verdaderamente Pues Que pretende Repensar La modernidad De Adolfo Chaparro Amaya Colombiano Doctor En Doctor En Filosofía Por la Universidad De París Ocho Modernidades Periféricas Modernidades Periféricas Archivos para la Historia Conceptual De América Latina Es un Como Análisis Y una Un replanteamiento De muchas palabras Y de muchos conceptos En América Latina Desde ciudadanía Desde ciudadanía Caudillo Violencia Guerra La construcción La deconstrucción La biopolítica El falso dilema Entre democracia Y populismo En fin Un libro que se antoja Muy interesante Muy importante Para ustedes El historial Gerder Bueno Pues Yo quiero invitarlos A la presentación De Viceversa La historia De la revista Comentada Por sus fotos Ahí Estoy en esta cámara Estaba en esta Y entonces Uno hace así Mire Así Y así Y así Y aquí Ya estoy con ustedes Sí Y entonces Esta Va a ser El miércoles A las 7 Allí en la librería Gandhi La semana que entra Yo les voy a platicar De toda esa historia De viceversa Y vamos a regalar Este libro Que es una Maravilla Pero ahorita Ya nos tenemos que ir Adiós En el Colegio En el Colegio de México Acabamos de publicar La segunda edición Corregida y aumentada Del Diccionario Del Español De México Y corresponde Al Español Mexicano De los últimos 100 años Es un diccionario Original No le copia A nadie No le copia Al Diccionario De la Academia Española En absoluto Tenemos mucho Vocabulario popular Que hemos tomado Por ejemplo De películas mexicanas De los albañiles De los pescadores Etcétera Y del interior Del país Además de eso Una enorme cantidad De vocabulario De la flora Y fauna mexicanas Que en general No se pone En otros diccionarios Y que nos da Una idea De esa riqueza No solo biológica Sino cultural De México En donde se encuentra El aporte De nuestras lenguas indígenas Con el aporte De la lengua española Que es lo que corresponde A ser mexicano El ejemplo Que ponemos En la chicopalar En donde Lo tomamos Me parece Que de Tintán O de Medel No me acuerdo bien En que dice No se me achicopale Mi poca luz Que todavía Le queda un ojo Y de esa manera Tratamos de acercar La lengua A los mexicanos Y quitarnos De toda esta Solemnidad Queremos recuperar Esa vitalidad Y devolvérsela A los mexicanos ¿No? Quitar todas Estas ideas De Uy esto estará bien dicho Estará mal dicho ¿Qué dice la academia? Esa palabra no se acepta Esa palabra no existe Pues no Las palabras existen Y quien acepta En realidad Es la gente Quisiera invitar al público A conocer El diccionario Del español de México En cualquiera De sus dos versiones Su versión en línea Que es gratuita Y que se puede consultar Tanto en computadora Como en teléfonos celulares Y esta versión Que es impresa Que realmente Supone Dos maneras diferentes De aprovechar Y leer el diccionario También quisiera Enviar un saludo A la dichosa palabra Agradecerle su interés Y saludar A Pablo Goyosa A quien conozco Desde hace muchos años Y a quien aprecio Muchas gracias Pues ahora sí que Parafraseando A nuestro querido Luis Fernando Lara Anonce nos achicopalen Que nos quedan Dos bloques más En este programa Muchísimas gracias Por tu tiempo Por tus palabras Por tu cariño Estamos recordando Ahora aquí Que fue el primer invitado A Barra de Letras Que es el profesor De este programa Ahí lo conocí Yo estudiaba Desde España La lexicografía En España Luis Fernando Lara Es internacionalmente Reconocido Como un experto En la materia Así que bueno Este diccionario Del Colmex Se ve extraordinario Y es muy bueno Yo lo uso muchísimo Y lo pueden consultar En línea también El diccionario Yo lo consulto muchísimo El DEL El Diccionario del Español De México Ahí estamos También saludos A la escuela De niños escritores Que esta semana Está cumpliendo 15 años Está en el Instituto Mora Ahora mismo Y ahí Roxana Herman Pues anima A los más jóvenes A que suelten Su imaginación Y su capacidad Para comunicar A través de las letras Un abrazo Y una felicitación Muy especial A Sofi Que esta semana También anda cumpliendo años Una libreana Muy bien Muy bien Sofi Un beso enorme Y felicidades Y por supuesto Gracias por seguirnos Desde Su madre dice Que desde que estaba embarazada Imagínense Así que ahí están Esos jóvenes escritores Que los estaremos Leyendo en el futuro Acá Hoy tenemos unos nombres De gente que nos ha escrito Este muy Pues muy encriscados Es que los tomamos De las redes sociales Y ahí Cada quien firma De la forma más extraña Obviamente nadie se llama Son escolar ¿No? As no As A él Le gusta A él A ella A Aca Le gustaría Que habláramos De las gárgolas Ay que bonita Palabra gárgola Gárgola Bueno La palabra gárgola Primero Ya que Lau está hablando De la palabra La palabra gárgola Pues primero viene De una onomatopeya Es una onomatopeya Incluso griega Muy antigua ¿No? Y de donde viene Garganta Y gárgaras Y de ahí viene La primera parte De la palabra Gargola El gul Gul Viene del antiguo francés Que quiere decir boca O sea Una boca Que hace Que hace gorgorismos ¿No? Algo así Gorgoritos También Gol ¿No? La gol Exactamente La gol Que es la garganta También Bueno Las gárgolas Famosas Voy a hablar Al final Pero Las gárgolas Famosas Son conocidas Sobre todo Hoy Por La novela De Víctor Hugo Nuestra Nuestra señora De París Y Por el Personaje También Quasimodo Que es una especie Como de Alter ego De una gárgola Porque es un Hombre Un hombre Deforme Un hombre Deforme Que hace como eco Con las gárgolas Y luego por la película De Walt Disney Que todo el mundo Todo el mundo Habla de ella Y la conoce Pero Realmente hay un malentendido Y en la parte Arquitectónica Pues las gárgolas Realmente Que no son Estas gárgolas Que ahora todos los chicos Y todo el mundo Las conoce Realmente hay Una generalización De la palabra Porque realmente Las gárgolas Que aparecen En la película Y las gárgolas Incluso Que se habla De Notre Dame Realmente No se llamaban Gárgolas No se llamaban Se llamaban Quimeras Las gárgolas Por lo que estamos Diciendo De la garganta Desde el siglo XII En la arquitectura Gótica Son realmente Los canalones Los canalones Para que El agua de lluvia Salga Disparada Más lejos Del edificio Y no No dañe O no termine De dañar La pared La fachada Las fachadas No las Manche Y no Ayuda hasta Con la humedad Para aventar El agua Para afuera Estos canalones Estos tubos Realmente son Las gárgolas Y al principio Pues eran Simplemente Tubos Y vemos Estas gárgolas Todavía En la arquitectura Por ejemplo Colonial mexicana Que pues simplemente Son unos tubos Ahora todavía A veces Se ponían De plomo Ahora A partir del siglo De fines del siglo XII Que empiezan Las catedrales Y empieza el gótico Realmente Empiezan a decorarlas Empiezan a decorar Estas gárgolas Estos tubos Y empiezan A poner animales Y sobre todo En el siglo XIII XIV XV XVI En toda la arquitectura Gótica Incluso alemana Fundamentalmente francesa En la zona de Champaña En la zona de Borgoña En el Ile de France En el Loire Todos los edificios góticos Muchos Tienen algunas gárgolas Fabulosas Que son normalmente Animales Monstruosos Son animales Monstruosos Serpientes Dragones Híbridos De animal Y vegetal Híbridos De animal Y humano O conjunto De seres Y luego Casi siempre sale Por la boca Tiene que salir El agua Por la boca Ahora las quimeras Ahora en las películas Por ejemplo La película Esta En las películas Todo el mundo Identifica a las gárgolas Como las quimeras Que son simplemente Monstruos Que no tienen Ninguna función No tienen ninguna función Arquitectónica Más que Tienen Y esa es la discusión Tienen una función Simbólica Fundamentalmente Apotropaica Para alejar el mal Son monstruos Monstruos Que aparecen En muchos lugares De las catedrales Y que estos monstruos Juegan el mismo papel Por ejemplo Que en los templos budistas O en los templos orientales Donde normalmente A la entrada Hay unas divinidades Protectoras Pero que a la vez Son horribles En los templos griegos Aparecían En las acróteras En los remates De los techos Aparecían La cara de medusa La cara de medusa Hacía horrible Para que se supone Que el mal No entrara Ahora En los templos No solo en los templos griegos En la arquitectura Greco-romana Según yo También a veces En las esquinas No sé si tenían La función De sacar el agua Porque yo de eso Si no tengo ni idea Te lo pregunto a ti Ya había Muchas veces Aves Que por cierto La propia palabra Gárgola Hay una mezcla Con alguna otra palabra Muy semejante Que yo no recuerdo ahora Que es el nombre De ciertas aves Y muchas veces Ves en las esquinas Esas aves representadas En la arquitectura Greco-romana Es pregunta Ya se califican Como tienen algo que ver No tienen nada que ver Es pregunta Porque la similitud De las palabras De esas aves Me viene que a lo mejor Tiene que ver con eso No, sí Hubo en la edad En la edad media Recordemos que en la edad media Pues el clasicismo En los eruditos Estaba muchísimo más presente De lo que mucha gente piensa Y los textos greco-latinos Se siguieron manejando En los monasterios Entonces en efecto Lo que se dice Es que hubo Una influencia También extraña No es una especie Es una especie De coincidencia Extraña Ahora Yendo a las famosas Ahora todo el mundo Ya conoce A estos monstruos Estas quimeras Que no escupen agua Por la boca Ni nada Que nunca se encuentran En una posición central En los templos góticos Nunca se encuentran Siempre se encuentran En una posición Subalterna Y nunca en el centro Lo cual quiere decir Que según muchos Intérpretes De la arquitectura gótica Que son como Por un lado Demonios sometidos Son figuras De demonios O de seres sobrenaturales Sometidos No tiene que ver Con esta idea Muy presente En la edad media Que a veces Se conoce Resumiendo Como generalización Que es La gran cadena del ser O sea Donde espacialmente La creación Tiene un orden Entonces obviamente Todo es simbólico Dentro de ese orden Visual incluso Por eso Está Dios Y luego Hay todo un orden Jerárquico De todo Por eso Era tan importante Que la tierra Ocupara el centro Del universo Etcétera No tiene que ver Con eso Obviamente No lo vas a poner En un lugar central Y menos en un templo Bueno Hay muchas discusiones Porque hay Pocos textos Que expliquen El sentido De estas Construcciones Ahora En el caso Más famoso Que es el de Notre Dame Las gárgolas Originales Las gárgolas Y muchas De las quimeras O sea De los Los que ahora Llamamos gárgolas Fueron destruidas En la revolución francesa En 1793 Y Y la mayor parte De ellas Desaparecieron Y las famosas Que ahora conocemos En las postales De París Y todo Fueron construidas En el siglo XIX Por Violet Leduc Y por Pleyel Un Un escultor Y son construcciones Modernas O sea Que realmente No están basadas En las antiguas Están en parte Inspiradas En otros edificios Pero fueron construidas Totalmente En el siglo XIX Lo cual Para mucha gente Se decepciona Que esos monstruos No son los monstruos No son reconstruidos Son reconstrucciones Creo que vamos a la idea De la garganta Me va a salir ahora La dichosa palabra Porque tengo que darles Una definición Para que ustedes Corriendo Se comuniquen con nosotros Y se lleven Los maravillosos libros Que tenemos esta noche En la mesa De la misma edad También es un sinónimo De contemporáneo Una palabra De origen latino Así de escueto Así de cortito Y así de estupendos Son estos libros Tenemos ejemplares De esta novela De Ave Barrera Notas desde el interior De la ballena Es una cortesía De editorial Lumen Se antoja Bueno y también tenemos Oyo primero Oyo primero Yo digo que sí Mejor tú vayas Yo primero Tenemos para ustedes Un libro Verdaderamente Fabuloso Fabuloso Tenochtitlán 1517 O sea Este libro Está coordinado Por Vicente Quirarte Por Sara Afonso Sara Afonso Y Diego García Del Gallego Que es el coordinador General Fue coeditado Por el Equilibrista Y por la UNAM Pero es una cortesía De la UNAM Un librazo Un librazo Que se antoja Para conocer Cómo era nuestra ciudad Dos años antes De la caída De En manos De los peninsulares Y bueno Y también tenemos Sirenas Varadas De Carime Cardona Curi Con unas ilustraciones De Juan José Colza Nos vamos a un corte Hablamos enseguida Continuamos aquí en la dichosa palabra Tenemos esta pregunta Que nos hace llegar La araña filosofante Seguro si se llama así En su acta de nacimiento Al estar eso Me gustaría que hablaran De cómo pronunciar Los nombres De las medicinas Uy que buena pregunta Por ejemplo Por ejemplo De la Corán Yo lo pronuncio De la Corán Como yo Porque Telmisartán No se escribe Con acento Perdónenme Están muy complicadas Estas palabras Como creo que a todos Nos cuestan mucho trabajo Y como estos Muchos otros casos Pregunta la araña filosofana Tú que tienes una farmacia En casa La araña filosofana Nos cuesta mucho trabajo Porque Porque Hay una edad En la que uno tiene Una farmacia en casa Y Seguramente Los dos componentes Las dos medicinas Que ha Mencionado La araña filosófica Tienen que ver Con algo Tienen que ver Con una cuestión Muy curiosa Que es El hecho De que La Academia Mexicana De la Lengua No Dice Cómo se escribe Cómo se Ella es Tranquila Tranquila Como Mercucho Por la estrata De Verona Y en cambio Para las medicinas Si hay organismos Si Hay un organismo De orden Nacional Y hay organismos De orden Internacional Y hay organismos De Orden Universal Quiero decir Con esto Que Todos los extraterrestres Que entren En este ámbito También Tienen que ajustarse A esto Es decir Hay un nombre Químico Haz de cuenta Etil 1 3 4 De 7 Ese no se pone Pero se Concentra Una fórmula De la sustancia De un medicamento En una En una En un En un Una palabra En un nombre Gigantesco Sí Por ejemplo Yo tengo un problema Yo tengo un problema Que yo tengo un problema Que sí se los quiero Contar a ustedes A ver Aquí estamos en confianza Nadie lo está escuchando En la casa usamos Los artán Usamos Los ratadina Y Usamos Los peramida Todas comienzan Con lo Lo Y entonces La cuestión es Bueno Como diferencio La lo peramida Que es para la diarrea Con La 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 lo ratadina Que es un Antiestamínico Es una denominación Con el Los artán Que es una cuestión Para el corazón Como todas comienzan Igual Muchas veces Hay gente Que ha ido Con una gran diarrea A la A la farmacia Y pide Y pide Y pide Los artán Está muy bien Del corazón Pero Pero No más del corazón Oye pero luego denuncian Hay denuncias De De Usuarios De clientes De pacientes Que Dicen que Incluso Las cajas Tienen que ser De colores muy diferentes Porque hay medicamentos Que se parecen mucho Y entonces da lugar A ese tipo de cosas Que La mayoría de los cajas Son De una Es una cuestión Es una cuestión Que tiene que ver Con organismos Es decir Hay un organismo Grandote Que es la Organización Mundial De la Salud Y hay organismos Nacionales Y entonces Cada vez que uno Va bajando De Creo que no hay Organismos municipales Pero Si hay organismos Nacionales Aquí es la Cofepris Que es la cuestión De Para llegar Para llegar A curar Al organismo No Para llegar Simplemente A decir Cómo Se tiene que Denominar eso Es decir Hay un nombre Genérico Y hay un nombre De otro Comercial Pues por ejemplo No sé Los acepanes Cloracepan Que es una Denominación Genérica Pero todos los pan Tiene que ver Con Es que lo anoté Siete cloro Uno anidro Uno metil Y uno fenil Y su nombre Comercial Que es el tercero Es Valium Por eso A ver Es que No solamente Son los medicamentos Es una Organización Y no solo La Organización Mundial De la Salud Y el INN Y la USDA Y la FDA Son filtros Y filtros Y filtros Y terminar El último filtro Todavía se pone Se hace público Durante No me acuerdo Seis meses O lo que sea Para que la gente Pueda opinar Y decir Si es correcto O no Porque luego Las confusiones Son muy fuertes Ahora No es solo Los medicamentos Eso es lo que quiero decir Es todos Eso afecta A la bioquímica A la química A la tecnología Pero por ejemplo Para que Para que no tengas Angustia Y no te tengamos Que recitar Una cuestión De acetomenifén Es un genérico El nombre Luego hay un nombre Comercial Que es el Tylenol Y luego hay un nombre El Tempra Y así El paracetamol Que todos El nombre El nombre comercial Si lo deciden Las empresas Nada más Que tienen que Contar con Contarización Pero el nombre Comercial Lo sugieren Las propias Empresas Que van a Claro Y la misma Molecula Puede tener Distintos nombres Comerciales No se toma No se toma Nada a la ligera Tienen que tener Una cantidad De filtro El rollo De si te lo tomas O no te lo tomas El rollo es Hay una cuestión Química Que es la que pone Luego hay un nombrecito Químico Que es como Generalizado Que es de donde Luego salen Los famosos Genéricos Y luego hay un nombre Comercial Tú por ejemplo Puedes No se Pedir un medicamento Y Y Y Y Puedes decir El componente Es tal Entonces te dicen En la farmacia Yo he ido muchas veces Agonizante A veces De rodillas Hay mucha gente Que va de rodillas A la villa Yo llego A la farmacia Cada quien Sus templos Buscando Y entonces digo Esto Me dice No tenemos esto Pero tenemos El genérico Bueno Es decir En cambio En la academia Mexicana De la lengua No hay esas broncas Porque esto Si es algo Que mata O hace vivir De hecho Algunos de esos Nombres comerciales Se concieron Genéricos Mi medicina favorita Se llama Rapamicina No la tomo Y se llama así Por Rapanui Por la isla de Pascua Una bacteria Que apareció ahí Y que es algo Que dan a las personas Que son trasplantadas O quieren vivir muchos años Vámonos a la dichosa palabra De esta noche La definición decía De la misma edad Contemporáneo Palabra de origen latino La respuesta Que sé que mucha gente Muchos coetáneos nuestros La pudieron adivinar Era desde luego Coetáneo Muchas felicidades A quienes la supieron No todos se llevan al libro Algunos sí Algunos no Así todo Es en la vida No hay nada seguro Pero lo más probable Es que nos veamos aquí Dentro de ocho días El sábado A las ocho de la noche Germán Ortega Eduardo Casar Laura García Ojalá que así sea Sean dichosos Y lean mucho Si no nos agarra el ametifón Ojalá que así sea Suscríbete Gracias por ver el video.